Hola, si señor, hola, hola gente del mundo, soy Kenick10 y sean bienvenidos a Oddworld, la odisea de Ape, capítulo 5. Tenemos para elegir Paramonía y Scramania. La gente habéis dicho que vaya a Paramonía, yo siempre voy a Paramonía. Yo... ¡Arrancando! Tuve visiones de Paramitas, viviendo en la espesura, de cómo habían sido en los tiempos de mi infancia. Luego vi lo que hicimos, caso miso, que sus gritos, los picamos para hacer empanadas de Paramita. Mmm, empanadas de Paramita. Eh, bueno gente, esto es Paramonía y los Scraps solo están en sus templos. Bueno, en Paramonía y Scrabanía tendremos la ayuda de el amigo, la mascota del Mudocon, el Pony del Mudocon, como se diga, pero es la mascota de Ape, más o menos. Gente, os presento a Elon, para montar en Elon, situate frente a él y apriete arriba. El Elon es algo así como un caballo, tipo Oddworld, o Pony, no sé. Bien gente, eh, la mina que veis al lado mía es una mina de Ape. Solamente la puede activar Ape y al activarla se explota muy rápido. Bien, esto es carne dura, la carne dura, la carne dura, al igual que el pescado, pues nos ayuda a explotar bombas o a tirar cosas. Bien, vale, para llamar a el Slock se necesita una campana. ¿Qué es esa? Y ahí está, nuestro amigo. Hola. Bien, con el Slock podemos hablar, al igual que un Mudocon. Hola. Le podemos decir que nos siga y que nos espere. Y nos podemos montar en él. Bien, lo que veis aquí es... Bueno, para saltar eso necesitamos al Elon porque es muy largo y ahí no puede. Fuck, es un error del juego. Lo siento. Vale. 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 La palanca acción al pozo. Vale. Vale. habéis visto el eslog sirve para asaltar very good llegamos venga aquí hay un guardián mudocon que nos dará una contraseña vamos a encontrar varios por nuestro viaje hola hola fácil muy fácil very good bien voy a decirle al eslog que espere espera me hace caso vale muere hola sígueme me sigue y todo es como un mudocon pero mascota también hay que decir que los paramite y los scrap se pueden domesticar bien el eslog se ha quedado ahí con la miel y es que al eslog le encanta la miel tanto que nos va a joder en nuestro camino bien yo voy a explorar un rato sin el eslog aquí hay un u x v voy a desactivarlo bim 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 pero te lo que te lo merece pero te lo mereces te lo mereces mucho eh no me lo des a mi déjame vete con tus abejas a otra parte Bien, vale Vamos, Slop Te necesitamos Sin ti no podemos vivir Sin ti, Eid, no sería nada ¡Oh! Hay que tener mucho cuidado aquí ¡Por casi! ¡Uf! Hay que decir también que Si disparan al Slop El Slop es Antibala y Bueno, no puede morir Con las balas No, espera Espera Hay que decirle que se espere O si no se caerá Y si el Slop se cae Ahí sí que muere ¡Oh! ¡Uf! ¡Ayuda! 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 ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Haito ahí! ¡Ja, ja! ¡Nunca te rías de un Slink! ¡Señor Slink! Vale, aquí no se puede pasar Vale, fácil Y de ahí Viene nuestro vehículo Para subir arriba Bueno, más que vehículo Es escalera Siempre Yo le he dicho escalera No sé cómo se llamará ¡Hola! ¡Sígueme! Ven, vale A ver que yo recuerde esta parte No la recuerdo Ah, sí Ahora me acuerdo Las putas abejas Vamos a ser perseguidos Por las abejas Y no es algo que me guste Es muy difícil Y... ¡No! ¡Avejas! ¡Oh! Me han picado una Es raro ¡Uff! 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 ¡Yup! ¡Uff! ¡Oh, Ibai Good! Da un miedo increíble Esa parte Bien, vale El Mudocon de aquí Nos pedirá Una contraseña ¡Hola! ¡Password! ¡Password! Bueno, eh La contraseña Tendremos que Ir a un interruptor Mudocon Para Poner La contraseña Y voy a decirle A este que se espere Que no su trabajo Es mi trabajo Nadie hace el trabajo De Abe Sin permiso De Abe Vale Ahí está la contraseña Vale Vale Esa Ok He activado algo Ah, vale He activado La trampa Ahí O sea Si no activas La palanca Aquí Hay una trampa Si no activas La palanca Esto Es para La salida Ahora hemos Activado La salida Antes Habíamos activado Una trampa Una trampa Una trampa Que hacía Que Abe Se cayera En las minas Hola Fíjeme Hola Hola Bien Bien Vale Vamos a necesitar La de Slop Hola Fíjeme Vamos Yes Ok Vamos Ok Creo que había que saltar Aquí O no Si es verdad Había que saltar Esta vez Se necesita La de Slop Que la de Slop Pues Nos frena La caída Bien No Vamos a caer El Fuck Mierda No Ha sido culpa mía Que lo hice mal Desde el principio Ahí está Lo pillé Te voy a poseer Hola Hola Cuidado Ten cuidado Señor Te voy a disparar Ey Maldita fea No es justo Para ver Si viene a por mi Bien Vamos Venga por mi Llegué Llegué Tengo No ¡Pçeas! Que digo He s Vamos vehicle Rob Claro No Ya No No Tengo No México Vale, vamos a poseer a Sling de Manicorriente Dios, me he hecho daño en la boca a decir ayuda ¡Ayuda! ¡Ay, señor! ¡Ayuda! ¡Adiós! ¡Ayuda! 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 ¡Espera! Bien, vale, como aquí Paramonía Fértiles tierras de los antiguos Mudo con lugar De eterna risa y alegría Si te gustan los Paramitas rabiosos Las cabalanchas Y un tiro por la espalda Cualquier día Bien, digamos que es un sitio tranquilo Muy tranquilo Bien, ok Vale, hay que tener que ir Llegué Conseguido Dale, ahí al lado está el templo Y bueno, gente Tenemos que decirle adiós Al S-Flock Decirle adiós Al S-Flock, algo muy triste Ahí está la entrada Vale Vale Y aquí Llegamos al templo Paramitas Bueno, gente del mundo Aquí acaba este capítulo Adiós y buena suerte